El parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido por el Congreso como nuevo presidente de Perú, el tercero que ocupa el cargo en una semana y será quien tendrá el desafío de cerrar una crisis política que condujo a miles de ciudadanos a las calles. Con 97 votos a favor, 26 en contra y cero abstenciones, Sagasti, del partido Morado, superó los votos suficientes para liderar la nueva mesa directiva del Congreso Unicameral, por lo que asumirá la presidencia del país hasta el 28 de julio del 2021. La elección se produce un día después de la renuncia del mandatario encargado Manuel Merino y en medio de una ola de protestas que dejó al menos dos muertos y decenas de heridos. Sagasti se convierte en el cuarto presidente de Perú en menos de tres años, tras la renuncia de Merino, la destitución de Vizcarra y de la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski, quien abandonó el poder en 2018 acorralado por acusaciones de corrupción. La designación de Sagasti apunta a calmar las protestas lideradas en su mayoría por jóvenes cansados de los políticos tradicionales y también para calmar los mercados financieros.